Hola, ¿cómo están? Les habla su compadre, sí, 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 César El Matute, aquí otra vez caminando y ejercitándome en este bonito día. No se pierdan próximamente en mi canal, César El Matute. Mi esposa y yo visitamos la ciudad de Petaluma y visitamos el rancho de General Mariano Vallejo. Uno de los primeros personajes importantes en California. No se lo pierdan.